Bueno muy buenas tardes, hoy vuelvo otra vez porque se me ha olvidado la navaja vamos a cortarlo otra vez con la O el piquejo esto es para Felipe Felipe y vamos a cortarlo aquí con la O porque ya la navaja se me ha perdido macho este pan este pan me lo ha regalado un amigo de cazorla este es de no ya no se como se llama de cúrcuma vamos a ver que pan mirad eh, tiene que lustre con lejoncete lo voy a poner aquí ahora para la gallinaja ahí vamos a echarle aceite que empape esto hay que echarle para que empape un litro ahí ahí bueno este bocadillo es un bocadillo especial vamos a ver que empape que empape aquí ahí 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 que empape este es para hacer un reto a ver si tiene valor a comérselo a mi amigo estil 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 se llama uno que come mucho bocadillo ahí ahí que empape ahí lo llevas anda anda artista como dice uno por ahí hay que tener un reto ahí está para que empape que empape bueno vamos a echarle tres cuartos tres cuartos de kilos de de lomo ahí vamos a ver donde están los valientes el pan de setenta centímetros casi ahí está vamos a echar ahora vamos a echar once huevos fritos anda así yo voy a la caca este bocadillo este bocadillo este bocadillo es algo aquí tengo que comer yo un bocadillo quemadillo ahí está ahí 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 ahora vamos a echarle por el tejo los palillos esto espérate el bocadillo que le he preparado a los amigos a ver si tiene huevo huevo no se dice de mi huevo de mi huevo de mi huevo de mi gallina ahí con los cabellos ahí lo tienes más de dos kilos y pico entre una cosa y otra ahí y el aceite que esto que empape ya está ya está y ahora una tortilla de diez huevos ahí está aquí ahí lo tienes bueno vamos a ver que empape que empape el pez mientras este esto es para el amigo este vamos a hacer un reto mira dos kilos y medio venga corta corta ¡Melo!